¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestro primer invitado como es el doctor Rigoberto Navarro, el es arqueólogo del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica pues él nos viene a hablar o a hacer una invitación sobre la conferencia de los 100 años del natalicio de Wolfgang Humberland. Buenos días, comentenos un poco sobre pues esta conferencia a propósito pues de los 100 años de natalicio. Buenos días, Darlen, muchas gracias por recibirme. Sí, estamos celebrando los 100 años del nacimiento del famoso arqueólogo alemán, doctor Wolfgang Humberland. Este señor trabajó mucho tiempo en Nicaragua, especialmente donde más estuvo fue haciendo excavaciones en la isla de Ometepe. Gracias a él sabemos que en Nicaragua y específicamente en Ometepe hubieron ocupaciones humanas con asentamientos permanentes que están desde hace 4.000 años, o sea de 2.000 antes de Cristo. Ese es uno de los aportes del doctor Humberland y a través de su vida en la que fue investigador, fue jefe del Departamento de América del Museo de Hamburgo y subdirector del Museo de Hamburgo y hizo muchísimas publicaciones de ellas, más de 30 tienen que ver con la arqueología de Nicaragua. Yo diría que él es uno de los que ha aportado mucho sobre la identidad y los cambios en la historia, en la interpretación de la historia de Nicaragua. Ahora, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta conferencia y quiénes son los que pueden participar? La conferencia se va a llevar a cabo el 29 de septiembre, jueves, este próximo jueves, 29 de septiembre, a las 5 de la tarde, en las inteligencias del Instituto de Cultura Hispánica, que está en las colinas, Managua, muy cerca de la Embajada de España. Ahora, la participación, me imagino que son personas, cualquier persona puede llegar, que les interese, o quiénes son meramente los que pueden participar. Esta es una invitación abierta, todo el mundo puede llegar, la entrada es gratuita, y pues no hay ninguna limitación, solo el espacio, porque alcanzan unas 80 personas, y si se supera ese espacio, entonces sugiere llegar temprano. Tal vez nos comenta un poquito más sobre la vida, pues, de Wolfgang. Sí, Wolfgang era un humano muy especial, le tocó obligado ir a la guerra en la Segunda Guerra Mundial, porque nació en 1922, y justamente en el 2022 estamos celebrando sus 100 años de natalicio. Con menos de 25 años le tocó combatir en el frente ruso, y ahí perdió tres dedos de la mano derecha, fue capturado por los rusos y estuvo preso casi un año. En cautiverio aprovechó para leer la obra de Carlos Marx en ruso, y con ella aprendió ruso. Luego de regreso en Alemania, un año después de la guerra, ya estaba inscrito en la universidad para estudiar arqueología. Uno se dirá, Ale, ¿cómo hizo? La Alemania estaba devastada en ese tiempo. ¿Cómo hizo para obtener recursos? ¿De dónde los agarraba? Casualmente, uno de sus abuelos era copropietario del único cine que quedó en pie en Hamburgo. Entonces, gracias a esos recursos, él pudo pagar su universidad. Pero él ya desde niño, desde los 10 años, se interesaba en las culturas del mundo, tanto en la griega, en la romana, en los estrucos, en los incas, en los aztecas, pero hizo su especialidad en arqueología de América Central. Y como en esa época los arqueólogos solo se interesaban en la zona de grandes estructuras, donde habían pirámides, él pensó que era bueno investigar la baja América Central, donde no habían estructuras monumentales, pero había una serie de evidencias que no se conocían. Tal vez nos comenta un poco más sobre el aporte, digamos, que realizó meramente aquí en Nicaragua con las investigaciones. Usted ya decía que había encontrado importante hallazgos en la isla de Ometepe, ¿así es? Sí. Haberlan, uno de sus mayores hallazgos es haber trabajado un cementerio en la zona de Los Ángeles, que se llama el Cementerio de Los Ángeles, que es la excavación de un cementerio indígena más grande en Nicaragua, de 70 metros cuadrados, y encontró 78 sepulturas, todas ellas aportando información sobre los rituales, sobre las formas de enterramiento, sobre deformaciones cráneanas, documentó ofrendas, cómo se ponían las ofrendas para los muertos, y dos tipos de enterramiento, entierro primario y entierro secundario. Además, descubrió en su recorrido 53 sitios arqueológicos en la isla de Ometepe. Ahora sabemos que hay más de 110 sitios en la isla de Ometepe, pero él, en ese momento, ya tenía la mitad, ¿verdad?, con su recorrido, y excavó 10 sitios en Ometepe. Con ello pudo elaborar una secuencia cultural y definió tipos de cerámica y épocas diferentes a través de la evolución de los antiguos habitantes de Ometepe. Ahora, digamos, ¿qué tipo de hallazgos fueron los que él, pues, encontró en la isla de Ometepe? Bueno, como casi todos sabemos, en la isla de Ometepe hay enterramientos, hay petroglifos, hay esculturas monumentales, todo ese tipo de cosas, Haberland las estudió y publicó. Lo interesante de ese legado es que no solamente lo estudió, ahí vemos un artículo que él mandó a la prensa, un artículo que fue originalmente publicado en inglés, aquí lo vemos con una escultura del sitio de la muñeca en Ometepe, ese era Haberland en sus años mozos. él publicaba en inglés y en alemán, pero él tenía la particularidad de interesarse en que los nicaragüenses conociéramos su trabajo y mandaba publicaciones que se difundían a través de los periódicos de novedades, de la prensa, de la revista Nicaragua Indígena y otras revistas que publicaban cosas históricas en Nicaragua. ¿Solo, digamos, él se enfocó en la isla de Ometepe o estuvo, digamos, en otras partes del país? Sí, estuvo en Chontales dos meses en el año 56 y estuvo en otras partes, pero él se interesó en Ometepe porque como era una zona aislada y él consideraba que los arqueólogos que habían llegado antes no habían hecho una labor más profunda y que era necesaria. Uno de los trabajos fuera de Ometepe, uno de los trabajos más interesantes de Haberland es en los petroglifos de la Borgoña, en Ticuantepe, donde hay un mural que posee una serpiente de más de 5.5 metros de largo y ahí Haberland estuvo en el año 58 y publicó esa investigación hasta 1990, 32 años después. Hoy en día acabamos de traducir con mi amigo Alberto Bárcenas Reyes de la Universidad de Kressel en Alemania, acabamos de traducir el artículo de Petroglifos de la Borgoña y en un próximo día va a ser publicado en la revista RTN. Ese es uno de los pocos artículos que tiene que ver con arte rupestre que aborda una comparación con la iconografía de la cerámica, de las esculturas y también aborda la cronología y la relación étnica de quiénes hicieron esas cosas. Normalmente los trabajos de Petroglifos son más descriptivos, pero este es bien profundo. Hizo entonces, digamos, bastante aporte con los hallazgos en el tema arqueológico. Aquí en Nicaragua y todo eso, pues las personas que son amantes a la historia de la arqueología, pues pueden participar, así es. Sí, de hecho, hay dos eventos. Además del evento de la noche, la alcaldía está organizando una plática alrededor de la vida y la hora de Haverland y esa va a ser en el Parque de las Madres a las 10 de la mañana el mismo día. O sea, el jueves 29 hay un conversatorio sobre Haverland donde va a estar el arqueólogo Edgar Espinosa y yo exponiendo y eso va a ser en el auditorio de la alcaldía del Parque de las Madres a las 10 de la mañana y en la noche la conferencia magistral va a ser expuesta por mi persona en el Instituto de Historia con comentarios especializados del máster Mario Rizo, antropólogo. Ahora, en esta conferencia es primera vez que se realiza en honor a él por sus 100 años o ya también se habían dado por otros tipos de conferencias. Sí, me parece muy interesante esa observación porque efectivamente nunca se había hecho un homenaje. Haverland hacía exposiciones cuando él estuvo aquí trabajando hacía exposiciones en el museo y intercambiaba mucho y publicaba. En ese tiempo la gente lo conoció pero hoy en día está como olvidado y mucho de la información que él produjo se está quedando en el olvido pero es tan interesante que sigue siendo válida sus investigaciones siguen teniendo vigencia y por eso estamos promoviendo el conocimiento de la información de Haverland para que tenga continuidad en los procesos de estudio. Y tengo que decirte que nosotros estamos haciendo aquí dos eventos conmemorando el aniversario de 100 años del nacimiento de Haverland y en Alemania nadie está haciendo nada. Anoche me escribió un colega de Alemania y me dijo que no están haciendo nada que el próximo año van a publicar un librito de Haverland pero que ahorita no están haciendo nada. Bueno, ya para finalizar entonces tal vez le recuerde a los televidentes cuándo se va a llevar a cabo esta actividad y a partir de qué hora. Bueno, son dos actividades de libre acceso ustedes pueden ir a las 10 de la mañana al Parque de las Madres o a las 5 de la tarde al Instituto de Cultura Hispánica o a ambas porque son actividades totalmente diferentes y complementarias. Bueno, muchísimas gracias y nosotras así nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni